éxito para algunos la cima de la existencia está definida de una manera pobre escueta la definen con una sola palabra éxito algunos otros que además de sufrir ansiedad y crisis existenciales son oscuriosos nos preguntamos si es suficiente una palabra para definir un fin nos preguntamos también si es necesario hacer todo lo posible para llegar a eso que le llamamos éxito otra cuestión alejada del inicio que no tiene nada que ver con el camino y se encuentra después del fin es que sigue después del éxito mi opinión de según forbes los hombres más ricos del mundo empezando por el número 16 y sólo para no dejarlo fuera de la lista están mark zuckerberg chon chan chan senchir priana manzi ortega larry page francis betancourt mayors y familia steven baalmer mochabadi carlos clink michael bloomberg bill gates warren buffett larry el sonche pesos el mosk y dernard arnau algunos son más ricos que otros todos tienen muchísimas cosas en común que el grueso de la población no comparte con ellos además de los millones propios los millones heredados todos se dedican a alguna o algunas industrias que tienen producción en masa ya sea de servicios o productos y no podrían gastarse su dinero en lo que les resta de vida o por lo menos sería complicado pensar de qué manera pudieran acabarse sus fortunas algunos podrían pensar que viven cómodamente sin preocupaciones relajados gastando dinero en cualquier capricho que se les ocurra yo no creo que sea así pudieran hacerlo pero no creo que lo hagan claro que si yo me fijo en el precio de una camisa ellos también sólo digamos que yo busco algo de máximo 30 dólares y ellos pudieran buscar algo de máximo 300 o 3000 porque más de eso ya es un robo pero no estamos hablando de los hábitos financieros estamos hablando del éxito para la población común el dinero es el éxito la filosofía de vida es la superación a través del trabajo duro o de la educación puede ser trabajo duro en la educación trabajo duro en la ocupación o trabajo duro en ambas trabajo duro en las relaciones familiares se podría decir que somos la clase social del trabajo no necesariamente trabajadora sólo del trabajo carlos el din posee una fortuna de 93 mil millones de dólares su riqueza proviene mayormente de empresas de telecomunicaciones sin ser este el único rubro en el que trabaja no existe un solo mexicano que no haya tenido envidia o por lo menos se haya preguntado qué haría yo con ese dinero las respuestas pueden ser muchas y dejando de lado el trabajo que es necesario para mantener el volumen de ingresos que hace posible la acumulación de fortuna y mantener un estilo de vida constante el mexicano promedio dirá dejar de trabajar el éxito de carlos slim no se debe al trabajo duro la fortuna del ingeniero slim no se debe a su preparación académica de hecho no podemos saber si carlos como le decimos los compas me imagino considera que es exitoso lo que sí podemos intuir es que no existe un estándar de éxito para algunos carlos slim no es exitoso porque está en el número 8 de la lista forbes de hombres más ricos del mundo para otros es exitoso porque tiene prácticamente un monopolio de comunicaciones en méxico para otros es más exitoso ricardo salinas pliego porque es dueño de una televisora o un banco lo cierto es que para otros ni uno ni el otro es exitoso el dinero no es el éxito cuando era niño mi prioridad era ir a la escuela tenía que ir para recibir mi educación básica la educación básica en méxico está diseñada para que seas un ciudadano con los conocimientos básicos para vivir en sociedad se supondría que sin esa educación básica no se podría ser un elemento funcional ceñirnos estrictamente a este pensamiento es polarizar entonces podemos hacer unas excepciones luego de la básica que es primaria secundaria podemos encontrar la media a media superior bachillerato ya sea técnico o el otro él sé que no es técnico con opción a obtener una preparación para conseguir un trabajo mediante una carrera técnica muy básica que también funciona de introducción para la educación superior es aquí donde los papás se ponen rubos tienes que terminar la preparatoria o bachillerato para entrar en la universidad estudiar una carrera conseguir un buen trabajo y ser exitoso todo eso antes de los 25 años si no lo logras a esa edad no eres tan exitoso si tienes un posgrado maestría doctorado pues eres más exitoso si consigues un trabajo que te pague bien eres más exitoso aún si en tu trabajo ganas una cantidad mayor que alguien ganas bien si ganas menos no ganas bien si el éxito se midiera solo en el dinero que se puede generar para unos serías exitoso y para otros no ayer antes de dormir platicaba con mi esposa respecto al éxito no es solo porque es mi esposa pero estuve de acuerdo con lo que me dijo del éxito es una serie de factores que debes tener en tu vida para que tú mismo te consideres exitoso el éxito como un elemento multifactorial de la vida según mi esposa deben ser tres cosas estabilidad económica estabilidad mental y felicidad como pueden notar los tres elementos siguen siendo subjetivos y están correlacionados la estabilidad económica depende de lo que quieras hacer la estabilidad mental también multifactorial la defines en base a tus necesidades y finalmente la felicidad más que un elemento multifactorial definido es un conjunto de elementos ponderados y listados que se logran a través de vivencias si tienes estas tres cosas nuevamente lo aclaro depende de quien lo vea eres exitoso no podemos preguntarle a un jovenazo de 16 años lo mismo mayormente dependería de la estabilidad económica que le pudieran heredar a sus padres la estabilidad mental está acotada a sus capacidades de restauración la estabilidad mental está acotada a sus capacidades y vivencias desarrolladas hasta el momento y además serían dinámicas la felicidad también estaría muy bien señalada y sería tan dinámica que es difícil de definir incluso para la misma persona entonces ¿qué podemos decir del joven exitoso? tal vez los factores que definen su éxito estarán limitados a una sensación de satisfacción que le dan sus actividades jóvenes estudiantes están conformes y felices con sus calificaciones entre 7 y 10 algunos más exigentes buscan la calificación máxima para encontrar la felicidad algunos jóvenes deportistas lo encontrarán a través del deporte que practican algo parecido pasa con los adultos reflejamos nuestro deseo de éxito escalando por las competitivas listas de algún deporte o disciplina deportiva crossfit, calistenia, entrenamiento funcional, caminata, bicicleta o solamente ir al gimnasio son algunos ejemplos en donde implícitamente se compite para tener la sensación de ser mejor que alguien más veamos qué dice la Real Academia acerca del éxito vamos a definirlo con las convenciones del idioma porque ya saben me encanta definir chingaderas éxito según la Real Academia Española está incluido con tres definiciones que son resultado feliz de un negocio actuación etc etc buena adaptación que tiene alguien a algo y fin o terminación de un negocio o asunto viendo la definición formal mi esposa no estaba tan errada al incluir la felicidad como elemento importante para el éxito ya que implica una terminación positiva un resultado positivo obvio tiene que ser agradable pensemos en algo todos o al menos la mayoría vemos el éxito como la terminación de algo un fin alcanzar algo buen trabajo buen salario una familia un buen carro una casa qué pasa cuando ya se tiene todo eso yo creo en mi nada humilde opinión que además de todo lo que ya hemos dicho que se necesita para ser exitoso se debe mantener no solo conseguirlo sino mantenerlo mejorarlo y transmitirlo para algunos el éxito llegará pronto para otros tardará más algunos podrán mantenerlo otros no podrán será efímero algunos disfrutarán más el camino al éxito lo alcanzarán y pasarán a empezar de nuevo el camino a su éxito personal algunos otros irán evolucionando en su búsqueda del éxito cambiarán las metas cambiarán los objetivos cuando un objetivo se alcance otro aparecerá algunos lo buscarán lo encontrarán y lo transmitirán a sus hijos a manera de resumen para que éstos encuentren ese éxito más fácilmente y tengan oportunidad de mejorarlo y transmitirlo a su vez a las nuevas generaciones ya sea que lo tengas o lo busques yo creo que el éxito más allá de un fin es un camino recorrido que si se ve en retrospectiva desde un punto se pueda concluir con un soy feliz finalmente y como siempre gracias por escuchar compartir reaccionar pero sobre todo opinar